Los vehículos de gas y diésel contienen cuatro tipos principales de filtros que realizan diferentes funciones. Estos filtros son esenciales para que su vehículo rinda al máximo. El filtro de aire del motor. Limpia las partículas abrasivas del aire cuando ingresa al motor. Y mantiene la eficiencia de combustible de su vehículo. El filtro de aceite. Atrapa contaminantes corrosivos, mejora la lubricación del motor, refrigera los componentes de su motor y aumenta la vida útil de su vehículo. El filtro de cabina. Evita que la suciedad, el polvo y el polen del exterior entren en la cabina de su vehículo, previene la polución interior y el crecimiento de moho, y mantiene a usted y a sus pasajeros respirando aire puro. El filtro de combustible. Elimina las impurezas del combustible antes que lleguen a su motor y mantiene su vehículo funcionando de manera eficiente. Almacenamos de filtros OEM fabricados específicamente para la marca y modelo de su vehículo. Visítenos para comprar filtros a excelentes precios y reemplácelos usted mismo. O los instalen nuestros técnicos certificados y entrenados en fábrica. Confíe en nosotros para mantenerle en movimiento. Programa una cita hoy. Programa una cita hoy.